Para mí el Instituto supuso un despertar. No sé muy bien cómo explicarlo, pero sin duda fue la etapa de mi vida en la que me descubrí a mí mismo, en la que aprendí a tener una fuerte autoconfianza y en la que de alguna manera me di cuenta de que el mundo tenía muchas posibilidades, que eran mucho más grandes de lo que yo pensaba hasta ese momento. El Instituto fue un espacio de libertad, así lo viví. Y de todo ello tuvieron mucho que ver las profesoras y profesores que de alguna manera me descubrieron todo eso. Gente de una gran diversidad ideológica, había de todo, pero que en su gran mayoría tenía una fuerte vocación y mucho oficio. Y gracias a quienes pude conocer desde que era el espíritu crítico o el rigor científico en la física o en las matemáticas, la literatura, la filosofía, en fin, todo, ¿no? Y claro, fue una etapa de mi vida en la que aprendí a vivir la vida, a dedicar bastante tiempo a ello, y a conocer mucha gente, algunos de los cuales hoy puedo decir que son mis amigos. Por todo eso, yo solo puedo decirle al Instituto gracias, 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 enhorabuena y a por otros 175 más. Gracias. Gracias. Gracias.